¡Vamos a invitar a un amigo, el Dr. Freddy Godofredo! ¡Fuertes aplausos, doctor! ¡Acá son todos los médicos! ¡Se duelen en la banca! ¡Es un juego médico y nadie hace nada! ¡Nadie hace nada por nosotros, estos médicos! ¡Juntos estamos conmigo, che! ¡Está listo! ¡Y periodistas! ¡Ya es la suerte! ¡No es la suerte! ¡No es la suerte! ¡No es la suerte! ¡No es la suerte! ¡Vamos! Arrancamos de movida. ¡Un, dos, tres! ¡Haz el manche! ¡Se va de comer! ¡Con sal! ¡En la estación! ¡No es la suerte! ¡No es la suerte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!